Señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Germán Blanco, señor viceministro del Interior, señor secretario general de la Cámara, señor embajador de Bielorrusia, señor representante de los colombianos del extranjero, compañeros colombianos, se siente uno un poco nervioso cuando mira que han pasado 200 años de la inauguración de este Congreso. Nervioso porque uno dice, ¿será que yo me merezco ese honor o esto ha estado tan mal que es un deshonor? La historia lo dirá. La historia dirá si el Congreso le cumplió al país o no le cumplió. Hace 200 años ya José Ignacio de Márquez y 70 diputados se reunían a diseñar una república. Y desde esa época se atacaba ya ese espantoso sistema centralista que ahogó el país, que desbarató el país. Definitivamente el sistema federalista hubiese sido mucho mejor, mucho mejor. No entiende uno por qué gentes de determinada parte del país deben trabajar para que otros no hagan nada. En el federalismo usted trabaja, usted produce, usted aporta para un sistema, pero la mayoría queda donde se produce. Aquí se discutía hace unos años la creación del Ministerio del Deporte, un año más o menos. Yo fui de los que insistí, insistí e insistí que ese ministerio debía dar el primer paso hacia la descentralización. Y voté porque ese ministerio se ubicase en la capital deportiva del país. Y pudo más el deseo de permanecer en Bogotá de la mayoría de ustedes. Y hundieron una justa aspiración del Valle del Cauca para haber tenido allá el Ministerio del Deporte. También cuando aparece este sistema, aparecen las discusiones religiosas, que mucho daño le hicieron al país. Para aquella época se discutía sobre el papel de la religión católica en nuestra naciente nación. Había que proteger la religión católica porque esta era la primera y más sagrada propiedad de los colombianos. Según varios diputados, entre los que se encontraba el obispo Lazo de la Vega y el desvítero Pachito Otero, otros se pusieron y lograron que el tema no quedara dentro de nuestra carta, puesto que para ellos era impolítico considerar en la carta constitucional el tema de la religión católica, ya que este era un absurdo de la conciencia individual. Un asunto, perdón, valdría la pena que a estas alturas de la vida deje de andar la vicepresidenta encomendándole al país a cuanta virgen encuentra. Somos un Estado laico y como tal debemos hacer, respetar el derecho de cada quien a tener el Dios que hoy bien tenga y la religión que hoy bien tenga. No hay por qué andarle, entregando al país en condecoración a un sagrado corazón o a una virgen. Eso no es lo que en aquella época quería un grupo de constituyentes, querían una separación total entre esos dos poderes. Casualmente, se discutía la posibilidad en aquella época de que cualquier ciudadano pudiese portar armas. Había quienes eran amigos del libre porte de armas con una expresión de la libertad. Otros se opusieron. Por fortuna, los que se opusieron ganaron. Porque si llevamos esa sangre, sangre belicosa, ¿qué tal que nos permitieran a todos estar con unos 9 mililitros acá? Ahí sí acertaron. Las armas deben ser exclusivas del Estado, nadie más. Ese Congreso determinó cómo se constituiría el Congreso entre Cámara y Senado. Aquí hay mucha gente que vive criticando que por qué tenemos dos cámaras, que eso sobra. A la ignorancia le sobra todo lo que es orden. Yo sí defiendo el sistema bicameral. Algo muy elemental. Cuando usted tiene una bebida caliente, representante, ¿qué hace con esa bebida? La pasa a otro recipiente. Y ese traslado de un recipiente a otro enfría la bebida. Y hace más fácil que usted pueda tomarla. Cuando todo se hace en caliente, como pasa en aquellos lugares donde hay una sola cámara, las legislaciones no son perfectas. El que tenga el poder lo maneja en forma absoluta. Aquí no. Los señores de allá piensan una cosa y aquí pensamos otra cosa. Y ese cambio de tasa hace que se enfríen los ánimos y mal que bien nos queda el trabajo un poquito mejor hecho. Yo sigo defendiendo el sistema bicameral. Es cierto que los ignorantes no han podido comprender el valor de la democracia. Aquí todo el mundo quiere que cierren el Congreso. Que no hagan sin una cámara. Yo alcancé a estar vivo cuando el Congreso fue cerrado en la época de Rojas y la gente añoraba su Congreso. No tener Congreso es no tener el sitio donde decir lo que yo estoy diciendo. Yo soy vocero de muchos de ustedes. Así esto no haga nada más, por lo menos les permite a ustedes quejarse ante el Congreso. En todas partes del mundo, los Congresos son maltratados por la opinión pública. Por algo muy elemental. Nosotros no tenemos cohesión para nuestra defensa. Aquí no hay unidad de cuerpo. Porque todos y cada uno de nosotros somos un rival. Si usted va a atacar al gremio médico, los médicos se unen todos y defienden lo suyo. Si va a tocar al estamento armado, también. Nosotros no. Cada uno tiene su propio interés. Yo recuerdo que alguien me regañó a mí un día aquí, recién entrado. Que porque yo me expresaba en tales términos del Congreso. Que yo tenía que ser leal con el Congreso, con ellos. Yo soy leal con mis electores. Con la gente de mi lugar. Porque estoy seguro que ninguno de ustedes votó por mí, ni yo voté por ninguno de ustedes. Entonces, aquí todos nosotros somos rivales por razones políticas. Por eso es difícil, por eso es difícil, difícil que el Congreso se defienda solo. No hay unidad en la defensa. El señor representante de los colombianos en el extranjero tiene su partido. Que es totalmente opuesto al mío. Pero él quiere respetar el Congreso y usted, pero cada uno desde ese punto de vista. Por eso es difícil, es difícil que haya unidad en la defensa del Congreso. Ah, que eso hay que cerrarlo. Sí, a las dictaduras no les convienen los Congresos ni les convienen las Cortes Independientes. Entonces, mirando una historia, usted dice que desde antes de consolidarse el Legislativo ya existían los godos. personas que desde un principio se mostraron en contra de la independencia y abogaban posteriormente por conservar algunas de las costumbres impuestas por la corona. Bueno, pero también existían los que ni de aquí ni de allá. Ahí también había dudas. Algunos, los godos, ¿por qué se les decía godos? Porque representaban el poder de los godos. En Fernando VII. Ustedes recuerdan que eran godos, costo, godos, visigodos. A este tipo de personajes que defendían la corona se les llamaban los godos. Y por eso a los conservadores, que en un principio defendían al rey, se les da el apelativo de godos. Por eso hago alusión a eso. No me refiero al señor presidente de la Cámara, que es un minúsculo conservador. Pero todavía hay gente indecisa. A los que llamamos tibios. También los hubo en ese momento. Esos tibios no tomaron posiciones y dejaron las cosas a medio construir. Y a estas alturas de la vida seguimos pensando en construir. En lo que me atañe, yo ya construía a Germán y me voy. Ahí les dejo el otro para yo en tranche. Esas primeras legislaturas se encargarían de edificar lo que sería nuestra República. En temas como la constitución de la nación colombiana, la formación de Estado, el fomento de la riqueza nacional, imposición de gravámenes, etcétera, etcétera. Abuelo de pájaro. No bien en esos primeros años legislativos se debatiera sobre honores al pan de bono, declaración al municipio del doctor del mejor mango o condecoración al cantante en polares. Eran un poquito más serios que nosotros ahora. Todo el que se quiera inmortalizar acá va y habla con la comadre de la que tiene la tienda en la esquina. Vamos a detectar la tienda de doña Panchita, monumento nacional del municipio de lo que quiera. A eso nos dedicamos en aquella época un poquito más serios. No estoy criticando a todos. Critico a aquellos que consideran que el pan de bono debe ser el alimento nacional y le dedican una ley. Las leyes deben ser para abranjar los países y no el ego de sus autores. Ahora, aquí, con un desconocimiento total de lo que es el poder legislativo, hay quienes sostienen que hay que alargar el periodo de sesiones y que trabajen más. Señores, los representantes y senadores no son gente que debe estar 24 horas en un escritorio. Un senador o un representante que se la pase 24 horas en un escritorio es un inútil para la región. Usted debe estar en el lugar donde se le requiere, donde lo eligieron. Pero no, que tenemos que estar las 24 horas fabricando leyes. Por favor, no ensamblen más leyes. Aquí se ensambló el reloj 4 y fue buen carro. Pero aquí todos los días y todos los lunes los representantes vienen a ver qué cambia. ¿Por qué? Yo me quiero inmortalizar. Yo quiero ser autor de una ley. Pero eso para qué. Ah, no, no. Le va a aparecer a mi nombre. Esto, después de 200 años, en vez de progresar, insisto, se convirtió en una ensambladora de leyes. Y entonces ahora quieren alargar el periodo. No han entendido, si ustedes miran en Grecia, donde aparece el Congreso, que el Congreso es el freno del Ejecutivo, no exactamente la fábrica de leyes. Por eso los congresos eran convocados, no se reunían por derecho propio. Y se cuenta que Isabel de Inglaterra duró dos años sin convocarlo para que la dejaran gobernar. Es que nosotros debemos ser el freno del Ejecutivo. ¿Qué hacemos metido las 24 horas aquí fabricando leyes? Vean, si ha habido una semana donde fabrican leyes, denles media hora para que metan más leyes. No le hagan daño al país. Vayan a sus regiones, miren cuál es la situación de ellos, qué es lo que necesitan, y siéntese juicioso, y preparen un proyecto para solucionar ese problema de la región. Pero aquí no. Aquí, vienen aquí, que falta un equipo de fútbol para gastar. Creemos por ley un equipo de fútbol, pero eso no importa, creemosla, porque la linda aquí, Germán Nadas, fue el creador del equipo de fútbol de Támises, Antioquia. En Támises no hay equipo de fútbol, es la patria chica del presidente de la Cámara. Por favor, sigan sesionando lo mismo, dejen las cosas como están. Hagan 15 días el periodo en febrero para que haya un tiempo similar en diciembre, pero déjenlos como están. Déjenlos como están, porque es que el Congreso viene a controlar, a controlar al Ejecutivo, no a que ustedes se reúnan aquí a hablar de fútbol y cranearse qué otra ley sin razón van a promulgar. Son 200 años que estamos jugando a ser demócratas. Mal que bien, lo hemos hecho de nombre. No en realidad, porque en Colombia la democracia entendida, como se creó hace miles de años, no se da. Eso no. Sigue siendo el sueño de los colombianos y espero que los que nos siguen en el futuro construyan una verdadera democracia, un respeto al contendor. Tenemos que educarnos en eso, que yo pueda pensar distinto a mi contendor político sin necesidad de ofendernos. Yo llevo trabajando un año con un contradictor político que es el presidente de la Cámara y relaciones excelentes. Me siento honrado de haber estado como vicepresidente, teniendo como presidente a Germán Blanco. Es un caballero y él es lo que yo llamaría un godo y yo, del otro lado, lo que llamaban ateos en su época. Y nos hemos entendido. Y lo respeto y lo seguiré respetando, presidente. Y a ustedes, amigos, si a alguno no le gustó lo que dije, ustedes ya me conocen. Es mi manera de expresarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.